Música Buenas, saludos a todos Acabo de llegar al aeropuerto de Shanghái Terminal Internacional Udon Terminal 1 Fueron 15 horas de viaje para llegar a Shanghái Lo cual no fue tan malo, el viaje fue bueno, solo que todos los viajes cansados Pero estamos bien, creo que esto es lo más importante Ahora por lo que vamos a pasar los filtros de inmigración Entonces no se les puede grabar ahí Pero después de eso nos vamos a dirigir a coger el metro para salir a la ciudad Y de ahí pues yo les traeré más imágenes de Shanghái Estamos, hasta más luego, chao Música Música Realmente es algo impresionante estando aquí en el malecón Con ver la cantidad de edificios que hay al frente Es sobre todo la perla Realmente lo que no nos ayudó es el clima Llegamos donde está lluviendo Y la polución que llaman aquí De Shanghái está alto Entonces por lo que podemos disfrutar Quizás del frente no muy claro Pero lo mejor Ya que estamos de pasito por aquí Solamente dos días me quedo Y avanzaré para otra ciudad del Asia A Taiwán Disfrútenle Y sobre todo cuando ustedes puedan viajar Vengan para aquí A East Ninja Road Es bien fácil llegar del aeropuerto para acá Una hora Es el centro de De Shanghái Conocida como la Perla del Oriente Es el símbolo de la ciudad Y una de las torres y el edificio más fotografiado de Shanghái Su construcción en 1995 Marcó el inicio de la China actual Donde su arquitectura Marcó un antes y un después En el Scarlet de la ciudad Por su forma y arquitectura Hace que sea única Al frente de la torre Está Pudum Es una de las zonas Más llamativas de la ciudad Gracias a sus impresionantes Rascacielos que atraen Todas las miradas Tanto el día como la noche Como el Shanghái World Financial Center Torre de Jing Mao La torre de la televisión Perla del Oriente Hemos llegado a uno de los lugares más turísticos de Shanghái El boom Conocido también como el malecón El malecón se encuentra en el centro de Shanghái A lo largo del río Guangzhou Y está situado en el mismo distrito de Guangzhou El malecón El malecón es un lugar Para hacer ejercicios de día Y es una atracción turística Y muy delicioso Al frente está La Perla Y sus edificios financieros Así es como el malecón comienza a dar vida Comienza a anochecer Esto comienza a dar vida Aquí en el malecón Y por la noche se convierte En un lugar romántico Sus rascacielos se iluminan Con sus miles de luces de neón Y colores vibrantes Que hacen que sea digno de admiración Que sea digno de admiración